para decir que nos encontramos en algún lugar se dice at se emplea la proposición at entonces voy a decir que estoy en la parada del bus ama de bus stop so this is the bus stop qué voy a hacer voy a tomar el autobús voy a tomar el bus so I'm gonna take the bus voy a tomar el bus so I'm on the bus stop because I'm gonna take the bus estoy en la parada del bus porque voy a tomar el bus por cierto ahí viene entonces nos vemos hasta la próxima adiós